Este viernes 20 de septiembre, a partir de las ocho y media de la mañana, se llevará a cabo la primera Feria Municipal Sin Carro, organizada por el Ayuntamiento de Osa. Es una actividad sostenible que promueve el uso de vehículos de combustión por medio de transportes tradicionales como la bicicleta y medios de transporte eléctricos. Este día celebrará la apertura del programa Ecoins, que le permitirá reciclar y ganar al mismo tiempo. Asimismo, se realizará la ecocleteada para toda la familia, un recorrido por Puerto Cortés, para inscribirse únicamente deben llevar tres envases plásticos limpios y secos. Además tendrán charlas, presentaciones, están informativos, demostraciones y más.